¡Feliz año! ¡Feliz finalmento de año! ¡Hay que darle gracias a Dios por todo! A veces hay personas que... Me dijeron ahí, este año fue duro para mí. Hay muchas que dicen, este año fue bueno para mí. Hay muchas que dicen, le agradezco al 2022. Hay otras que dicen, este fue el peor año de mi vida. No tengo que agradecerle nada al 2022. ¿Qué ignorantes somos nosotros los seres humanos? El simple hecho de tú ver llegar el 2023 fue tu mejor año. El tú estar vivo, el tú ver a tu ser querido nacer, morir y pasar. Simplemente por eso, tú tienes que agradecerle al 2022. Porque te permitió ver el 2023. Es una dicha, es un encuentro contigo mismo. Tú darle gracias a Dios por todo, por las cosas buenas, por las cosas malas, por la trayectoria, por los insabores, por tantos tropezones en la vida. Dale gracias a Dios y a esos seres de luz. Y al 2022 que te permitió pasar todo eso. Y que el 2023 va a ser de muchas cosas positivas. No vamos a mirar las cosas malas que nos pasó en este año. Vamos a decir, bueno, aprendí la lesión de todo lo que me pasó en el 2022. Pasé la prueba de Dios, pasé la prueba de los seres. Lloré, perdí un ser humano. Pero estoy vivo. Yo siempre he dicho que para mí no hay una prueba que yo no la supere. Porque, aunque me falta una todavía grande. Que cuando uno pierde a una madre, gracias a Dios yo la tengo viva. Pero tenemos que tener en cuenta que nada es eterno en la vida. Yo creo que esa es la prueba más grande que puede pasar un ser humano. Y aún así tú tienes que tener la fe en Dios, en nuestra vida, en María. Y en nuestras identidades espirituales llamadas seres de luz. Yo he sido un guerrero de la vida. Y como guerrero de la vida, yo le doy gracias a Dios por todo. Así yo quiero que también ustedes copien de mí. En este 2023, yo decreto muchas cosas positivas para ti que me siguen. Decreto mucha energía positiva. Decreto que aquello que no se dio en el 2022, en el 2023, tú lo vas a alcanzar. Decreto que si aquella petición que tú le pusiste al ser, al santo, tú no la viste idealizar. Tome en cuenta que el único que da la orden verdadera es Dios. Que los seres de luz simplemente son intermediarios de nosotros aquí en la tierra. Y que en el 2023, tu fe no va a caer, al contrario, va a perseverar y se va a mantener con más fe para que en el 2023 sea un año de júbilo, un año de energía, un año de perseverancia, un año de triunfo. Y si también tiene que ser un año de lágrima, sea lágrima de felicidad, sea lágrima para tú tomar experiencia. Que Dios te quitó a alguien en la vida que no te convenía, que tú entendías que no te convenía. Dale gracias a Dios por todo. Porque solamente Dios sabe por qué pasan las cosas. A veces, osiferamos, barremiamos y decimos cosas que no son dignas ni de Dios ni de los seres. Porque nosotros los seres humanos tenemos un gran error y una mala forma que no desesperamos. Y la desesperación es prima hermana del fracaso. Cuando tú te desesperas, tú fracasa. Entonces, tú no haces nada prendiendo a un santo, pidiéndole a Dios, fumándote un tabaco, pidiéndole a Dios y te desespera. Lo que hay que mantener es la fe. Y tener en cuenta que hay un Dios sobre todas las cosas que rige nuestro camino. Y hay unos seres de luz que, independientemente de todo, no aguantan a nosotros los vivos. Porque cuando nosotros no nos desesperamos, ofendemos al ser. Hablamos cosas incoherentes. Pero cuando el ser nos resuelve, ahí tú ves que le queremos dar de todo. A gasajar. A gasajar al ser. Y hacer todo por el todo para que el ser se sienta satisfecho porque el ser lo cumplió a nosotros. Pero, esos son parte de la vida. Parte de la escuelita diaria. Del día a día. De los 365 días del año. Hoy es el número 364 del año. Tomen en cuenta eso. Hoy es el número. Hoy, viernes 30. Es el día 364 días del año. Mañana es 365, el último día del año. Y tome en cuenta y dile a Dios lo gran maravilloso que ha sido Él para ti. Mucha, mucha feliz Navidad. Mucho próspero año nuevo. Decrete que la palabra tiene poder. Siempre lo he dicho. Usted se puede echar un baño. Le puede poner una lámpara. Y si usted no sabe hablar. Si usted no sabe hablar. Eso le va a argar. Nada. Centralícese. Póstrese. Hablande con el que tiene que ablandar su corazón. Endurézcase. Con el que tenga que hacer y ponerse duro. Inyértese un poquito de hier en la sangre. Con el que usted entiende que lo tiene que hacer. No todos tienen la culpa de cargar la culpa de otro. Eso es mentira. Porque a veces decimos. Ah, ya yo pasé por ese fracado. Yo me voy a cuidar. No, 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 no. Uno tiene que darse siempre la oportunidad de la vida. Porque no podemos pagar justo por pecadores. Y bendiciones para todos. Mucho H. Mucho Asom. Muchas bendiciones. Mucha luz y claridad para cada uno de ustedes. Que el portal de la espiritualidad sea abierta por siempre. Y que ese dosudo Samara, Samama, Ayimú, Papayimú, Dambalagüedó, Papá, Lesbá, Minusé, Lesbá, Petró, Lesbá, Caifú. Y ese glorioso San Miguel Arcángel. Y ese San Pedro. Me le abran las puertas a cada uno de ustedes en su propósito. En este 2023. A dicha infelicidad hubieron muchos temas controversiales a través del 2022. El tema de los bautizos. El tema de los ahijados que se creen más brujos que los mismos padrinos. El tema de los brujos que están bautizando y están haciendo disparate. El tema de los servidores que tienen relaciones sexuales con sus ahijados. Muchas Anaísas haciendo cosas indebidas en los altares. Muchas Santa Marta montándose en las redes sociales. No voy a decir víctimas. Y no tuve una controversia en estos días con una fatal. Que se estaba montando en Anaísa y estaba hablando cosas incoherentes. Yo me molesté porque para mí Anaísa es un ser que para mí mi casa vale oro. Y vale mucho de su peso y de su palabra. Yo entiendo que lo culpable de que esas personas sigan haciendo de lo que están haciendo somos nosotros mismos. Porque le damos like, la seguimos. Porque no entendemos de que ella lo está haciendo, esas personas lo están haciendo. Y cada vez que le suben el rating. TikTok no tiene que ver con religión. Simplemente TikTok y las redes sociales le da beneficio. Entonces tenemos que acabar con esa sinvergüencería. Bloquear, reportar. A mí me han creado cuántas cuentas falsas. Hubieron 38 cuentas falsas. 39 en total entre TikTok, Facebook y Instagram. Por eso fue que opté por crear un TikTok donde realmente tengo mi número telefónico. Y donde realmente las personas se puedan comunicar conmigo. El tema de los bautismos fue un tema muy controversial. Porque fue un tema donde a mí en ese año, en este año todavía porque estamos en el 2022. Se me acercaron muchas personas. Hablándome de sus inquietudes y de las atrocidades que le han plasmado sobre tu cabeza. Fueron muchas personas que me dijeron nombre de los brujos. De donde vinieron, de aquí, de allá, de todos los lados. Y yo simplemente nunca publiqué fulano porque tú hiciste fulano mal. Simplemente lo que decía, lo decía genérico. Al que recibe sombrero que se lo ponga. La persona sabe quién lo hizo. Otra tema controversial que se armó mucho fue. Las personas que he montado con los seres. Tenían relaciones sexuales con los clientes. Que tenían que hacer un depojo. Y yo tenía que vivir contigo en el altar. Que el ser dijo que tú tenías que dormir con el caballo. Que tener relaciones con el caballo. Hubieron muchas víctimas, principalmente mujeres. Que fueron, vamos a decir, abusadas por caballos y servidores de misterio. Tanto varones como hembras. Más varones. De que personas que iban a su centro. Y con los trapos amarrados. En Candelo, en Fegay, en Criminel. En Belie. Decían que. Las personas tenían que vivir con el caballo. Para poderle hacerle cierto trabajo. O sea, esas son cosas que se vieron en el 2022. Yo espero que no haya mal. Tantas controversias en el 2023 basado a eso. Otra controversia que se armó mucho. Fueron las supuestas, los supuestos servidores de hoy en día que. Que montado. Le exigían diezmo. Le exigían cosas. A los creyentes en los santales. Fuera de su alcance. Yo entiendo que cuando un ser reclama. O cuando un ser exige. Es porque el ser ha resuelto. Yo siempre le he dicho que el ser que no trabaja en mi casa. No come. Lamentablemente el caso. El ser que no trabaja en mi casa. El ser que no me da la prueba en mi casa. El ser no come. Porque si a ver, vamos. Entonces yo estuviera haciendo fiesta todos los días. Hay muchos servidores que hacen fiesta por hacer fiesta. Y tenemos en cuenta. Y tienen que tener en cuenta. Que cuando tú le haces una fiesta a un ser. Es para usted cumplir. Eso es igual. La peor brujería que puede existir sobre un ser humano. Son dos. Cuando tú eres castigado por un ser. Porque si elías mucho te hace una brujería. Tú vas donde Juan. Y tan así como elías mucho tiene el alcance de ver. Juan también lo puede tener. Porque no se puede subestimar la inteligencia de nadie. Mucho menos la luz de nadie. ¿Qué pasa? Juan te quita la brujería que yo te hice. Pero el castigo del misterio. Solamente lo quita el misterio. Esa es la primera brujería. La primera brujería fuerte. Cuando tú le debes a un ser. Cuando tú le debes a un espíritu. Y usted no paga. Y a usted no presenta. Aunque sea un plato de grano. Pidiendo un perdón. Porque usted no pudo hacer ciertas cosas. Esa es la plaga más grande. Que le puede caer a un ser humano. Porque entiendo que el ser comprende. El ser entiende. Pero si usted le tenía que dar un bizcocho. Por poner un ejemplo. Al ser. Y usted viene con un pan de agua. Una vela y un refresco. Mamá, papá. Yo sé que yo tenía que darte lo tuyo. Pero tú más que nadie sabes el por qué. Pero recíbeme esto. El ser te lo va a recibir. Y el ser te va a dar la gracia. Y el ser te va a ayudar. Tú poder hacer lo que tú tienes que cumplir. Más para adelante. Porque hay mucha gente que se bloquea. Esas son personas que yo la dejo. Que rueden. Que rueden. Que rueden. Que rueden. Porque a veces. No es mentira. Es la verdad. Lo voy a confesar. A veces me jarto. De hablar lo mismo. Y entiendo que un maestro no se puede cansar. Pero lo más grande en la vida es cuando la persona. Por su poca falta de conocimiento. No entienden que el ser no busca cantidad. El ser busca calidad. Ahora el ser lleva un algo que el ser exige. Y cuando el ser exige. Es por algo. Si el ser a ti te dice. Usted tiene que hacer esto. Por esto. Por esto. Aunque te esté llevando a la valla. El diablo. Usted tiene que mantener la fe. Y usted dice. Cierto mamá. Tú me lo pediste. Dios y usted sabrá. Y yo voy a chapararte. Y usted no sabe por dónde viene la brisa. Siempre he dicho que el ser marca su territorio. El ser es una brisa que se compenetra. Y cuando tú le vienes a hablar al ser. Ya el ser sabe todo. Porque el ser. El ser. Vive detrás de la oreja. Esto es un dicho muy, 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 muy mío. Chichi, mi amor. Tenemos que hablar antes que el año salga. Que Dios. A veces nosotros en la vida tenemos. Qué tanto inconveniente. El ser aprieta pero no ahorca. Cuando tú entiendes que te va a caer en el hoyo. Y que ya no hay más salvavidas. Que te vas a caer en el hoyo. Y el ser te dice a ti. Usted no se va a caer. Y usted dice. Coño, pero me voy a caer. Pero que no hay más salvavidas. Me voy a ahogar. Y el ser aún te dice. En el último suspiro. Usted no se va a caer. Cuando tú vienes a ver. Aparece salvavidas. Te tira. Y no te ahoga. Entonces a veces muchos vivos que se desesperan. Se desesperan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Usted no puede jugar con el ser. Porque el ser es una brisa que es muy intuiciosa. Muy intuiciosa. Muy inteligente. Por eso es que a veces hay personas que se me acercan. Que yo dejo que las cosas pasen. Por eso yo siempre he dicho un dicho. Que mientras Dios en el cielo exista. Y no hay identidad en la tierra. Llamada Mamboa nais pies. Glorioso San Elías del Monte Carmelo. Yo dejo que las cosas pasen en mi vida. Porque si pasa. Pasa por algo. Y yo siempre he dicho. No hay que prenderme. Hay que amarrarse un paño en la cabeza. Yo tengo esa dicha. Que yo no tengo que amarrarse un paño en la cabeza. Para yo decirle las cosas a la gente. Y ya para profundizarme. Dentro de lo que es el mundo espiritual. Que es lo que muchos servidores. Hoy en día. Y te ponen traba. Y traba y traba. Para que tú no hagas lo que tengas que hacer. Pero es para ver su fe. Entonces decimos. Ay pero fulana quiere esto. Fulana quiere lo otro. Y estos señores. Pero nuestro señor Jesucristo. Pasturó 33 años en la vida. Y fue tentado. Y provocado. Y fue entregado. Escupido. Lanzado. Y clavado en la cruz. ¿Quiénes somos nosotros? Para no pasar. ¿Qué? Queremos todo a flor de piel. Y eso es mentira. Dios dicta. Una sentencia en cada ser humano. Dios dicta un camino. Dios dicta un destino. Aunque entiendo. Que en muchas ocasiones. Nosotros los seres humanos. Provocamos nuestro mismo destino. Porque si tú sabes que. Tú pasas por el bajo de un camino. Y esa piedra cae. Y te cayó. Te dolió. Pero somos tan masoquistas. Que volvemos y pasamos por el camino. Sabiendo que la piedra cae siempre. Y nos vuelve y nos da. ¿Cuál es el culpable? Que tu destino te volviera a caer. La misma piedra. Tú. Entonces tú eres el culpable o la culpable. Que muchas cosas te pasen por ser tolerante. Por no usar el racionalismo. De tener el racionamiento en nuestra vida. Y separar la gimnasia y la amanecia. El sentimiento con la realidad. El sentimiento con la realidad. El sentimiento con la realidad. Entonces queremos hacer las cosas. Por hacerlo. Entonces vamos a tomar en cuenta. Estas palabras. Para el 2023. Emplearla en nosotros mismos. En decir. Coño. Pero. Tengo. Tengo esa piedra. Pero me molesta. Pero la quiero. Pero te molesta. Pero la quiero. Pero te molesta. No mentiras del diablo. Coño. Suelta la piedra. Que aunque te duela. Te va a doler una vez. Pero la vas a soltar. Porque te está molestando. Y mientras tú te estés molestando. Esa piedra en tu vida. No va a haber. Un alivio de. De un dolor. Te va a doler siempre. Aunque te guste. Te va a doler. Entonces yo prefiero. Quitarme esa piedra de mi camino. Pero que no me siga doliendo. Entonces tú. Eres masoquista. Entonces. Se quieren todo. Dejárselo a los seres. Ay. Ahora. Ay. 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 Me gusta esa piedra. Pero es que me duele. Yo no soy Dios. Tú la tienes. La tienes. Aunque te duele. Tú eres masoquista. Yo cumplo. Que tenerte tu piedra. Y ganarme mi dinero. Dale creminidad a mi palabra. Como brujo. Pero tú eres el que tiene que aguantarla. Chúpatela. Entonces. Eso no es sarcasmo. Eso es realismo. El realismo. Que muchos de ustedes. Hoy en día. No lo tienen. Otro tema. Que se salvó mucho también. Hubo muchos recuerdos. Fue con. Las analizas. Que yo vi por ahí. Chuleando a los hijos. En casa orio. El beso espiritual. Entre un loa y un ser. Muchos servidores. Que son caballos de misterio. También tenían. En muchos temas. Que yo hablé. Y muchas personas. Que se me quejaban. Que sugestionaban. Como un servidor. Que viva con el. Yo teniendo una pareja. Y yo siendo el brujo. Como Anaís. En mi cabeza. Le va a decir. A la pareja mía. Que soy yo. Que te tengo. Que el caballo. Que te tiene que bautizar a ti. Sin vergüenza. Sal la tane. Una pareja. No puede bautizar. Su misma pareja. Ni un hijo. Ni un padre. Puede bautizar a su hijo. Porque si a ver. Vamos. Vámonos para la Biblia. Que son muchos. Brujos. Tayota. Come. Come hierba. No entiende. Vámonos para la Biblia. Si Dios. Si Dios tuvo el poder. Dios tuvo el poder. ¿Y qué hizo Dios? Juan bautizó a Cristo. Y Cristo bautizó a Juan. No Dios bautizó a Jesucristo. O es mentira. Lo que yo estoy hablando. Entonces. ¿Por qué. Ciertos servidores. Dijeron. Hubieron. Y tomaron la decisión. Le dieron. Porque yo soy la. Tú eres la pareja del caballo. Tú tienes que. Soy yo que te tengo que bautizar. Hubieron muchas personas. Que pasaron. Y fueron muy sugestionadas. Por los servidores. Que son montadores. Mentira. No eran lugar. Eran ellos. Con los trampos amarrados. Para sugestionar el rabo. O la vulva. Que tenían al lado. Brujo. Tayota. Sin vergüenza. Eso es lo que le llaman. Nosotros le llamamos. Ensucia religión. Pero nosotros. Término. Entonces. No me vengan a mí. Hablando. Disparate. Por eso que en estas entrevistas. Que yo veo muchos brujos. Dando muchas cátedras. En la página. Que se llama. Santo y religión. Sin ofender esa página. Porque yo con ese muchacho. No tengo nada. Al contrario. Me entiendo. Que está haciendo. Un excelente trabajo. Y es simplemente. Es un entrevistador. Pero hay muchos. De los. Que están dando entrevistas. De los entrevistados. Para que me entiendan. Que tienen una cola. Entonces son. Yo no puedo venir. A quedar un ejemplo. Prevírmelo de mambozo. Y que sema. Que todo lo que se. Y que tengo conocimiento. Y cuando se apaga la cámara. Hacer un desastre. De atrás. No lo digo. Que son todos. Porque hay muchos servidores. Que están dando ahí. Entrevistas. Que tienen muy. Muy bien. Su rol espiritual. Entonces hay muchos servidores. También. Que están hablando. Mucha basura. Creen como que la gente. Vive en Alicia. En el mundo de la maravilla. Y por eso. Yo lo digo. El día que. Yo decida. Yo tomar la decisión. De dar una entrevista. No va a ser su guión. Va a ser mi guión. Porque yo se voy a hablar. Y quizá. Me pueda. Me pueda topar mucho enemigo. Porque están hablando. Mucha basura. Están hablando. Muchas cosas. En coherente. Y se están contradiciendo. Ellos mismos. En muchas cosas. Entonces. Yo entiendo. Que el servidor. Es ejemplo. No desejemplo. El servidor. Es un ejemplo. Yo no puedo vivir. De teoría. 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 Y la práctica. ¿Para cuándo? Entonces. Hay muchos de ellos. Que están dando entrevistas. Y solamente. Se están buscando. Buscando un view. Y que la gente. Lo llamen. Para una consulta. Por eso. Que yo no quiero gente. En mi casa. Mi gente. La que viene a mi casa. Viene por cita. Y tiene que pagar. Sus 117 dólares. Y esperar su turno. Y a venir a su hora. Y a su fecha. Yo devuelto gente. De todas partes. De este territorio. Porque yo me doy. Mi valor. Y mi tiempo. Usted puede mandar. Su consulta. Y si usted no tuvo a esa hora. Perdiste esa llamada. Usted la perdió. Porque nosotros. Los seres humanos. Somos los que a veces. Malacostumbrados. Al ser humano. Entonces. A mi nadie me venga. Yo no soy más que nadie. Pero esta luz que yo tengo. Yo tengo que hacerla valer. Porque ninguno de ustedes. Que me están mirando. Me la va a hacer valer a mi mismo. Soy yo. Soy yo. Otra cosa que también. Se armó. Que fue mucha controversia. Fue en Caño André. El 13 de enero. De junio. Encontraron un gay. Casa el ruidor. Pegado con un bugarrón. Detrás de la iglesia. Hay cuanta sinvergüencería. Dios mío. Ay, 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 ay. Yo espero en Dios. En cultura. Que tome eso en cuenta. Este año. Que mande policía. Yo soy uno de los que voy a mover. Mis influencias. Para mover. Para que mande mucho policía. De la iglesia. Esa bocina que tienen en Caño André. En esa barra. ¿Cómo va a ser que si hay un templo. De la iglesia ahí. Anequina va a tener una bocina. Con bachata. Vendiendo bebidas alcohólicas. Donde se entiende. De que eso es un. Un sitio espiritual. De tu ir a buscar. Entonces no. Los mismos brujos. Son los que hacen sus sinvergüencerías. Porque fue un brujo que encontraron. Haciéndole golo, golo. A un bugarrón de clave de la iglesia. Y peleando. Los mismos brujos peleando. En un templo sagrado. Por eso yo digo. Que aquí que yo tengo. Era ese altar que ustedes ven aquí. Esto es mi iglesia. Este es mi refugio espiritual. Esto es mi cementerio. Esto es todo. Por eso mi altar tiene 39 años. Ahora voy a cumplir en tierra. Porque aquí cuando yo. Yo puedo venir con la carga más grande del mundo por fuera. Y cuando yo entro aquí. Prendo una vela y me fumo un cigarrillo. Coño. Lo mío tiene que responderme. Aquí yo tengo. Yo tengo mi barón del cementerio. Mi sanería. Y todo aquí en mi altar. ¿Por qué digo así? Porque a veces hasta en las mismas iglesias. Se ven cosas. Mira ese tema también de la iglesia de San Miguel. Tanta gente tiene que montar. Yo no creo en Belie un 29. Yo. Elía. Yo respeto a todo el mundo. Que se amarre un trapo el 29 de septiembre. Y porque hay una brisa. Hay un ser. Una cosa que le da todo el mundo. Pero yo en Belie Belcantoné. Yo no creo en un 29. Mucho menos en una Anaísa un 26. Yo no. ¿Por qué? Porque entiendo que es una identidad. Son identidades espirituales. No son 29 Belie. No son 26 Anaísa. Es una esencia Mambo Anais Pies. Es una esencia Belie Belcantoné Agawedo. No puede haber 60. A mí nadie me hable. Yo respeto. Yo voy. Saludo. Gracias a misericordia. Ni faltarme. Ni yo te falto. Por eso dije que Anaísa un 26. Belie un 29. No. No. No y no. Ese día yo le hago su agasado. Por eso en mi casa se celebra dos fiestas al año. Mía. Mala comida de los drogues de ese. Primero de julio. Doña Ana. Y primer domingo. Primer sábado de julio. Doña Ana. Y primer domingo de diciembre. San Miguel Arcangel. Primer lunes. De diciembre. Santa Marta. A mí nadie me esté hablando. Dice que Muzaraña. Y pero. Ese 29 de septiembre. Hubo una charadosa. Que anda en las redes sociales. Que ella. Ella se montó en la iglesia de San Miguel. Y yo loco. Que llegara donde mí. Que me iban a sacar preso. Para decirle. Cuando son domados. Y trematres. En el nombre de Dios. Todo poderoso. Pero. A Dios la gracia. Y a las buenas identidades de los. Otro tema también. Que asustó mucho. Fue las Santas Martas. Que hay por ahí. Santa Marta la dominadora. Santa Marta la culebra. Santa Martica. Santa Marta las de Carabacho. Siempre lo he dicho. Tres Santa Marta. Tres Santa Marta. Existen en el mundo espiritual. Y todas pertenecen. Las tres pertenecen. Simplemente. A tres divisiones diferentes. Santa Marta la de la culebra. Y Santa Marta la dominadora. La dominadora conocida. A nosotros. En 21a división. En el bodú. Llamada. El Cili Dambalá. Santa Marta. El lado del Carabacho. Santa Marta. Lubana. No Lubana. Santa Marta. Lubana. Que camina dentro del radar. Que también es mambosa. Y está Santa Marta de Betania. Que se revenera a través del Cili. Y que no ha. Que pertenece a la división Petró. Ese es mi conocimiento. Ahora. De esas tres identidades. Que acabo de mencionar. Hay. Secundaria. Hay cosas. Que se oculta. Detrás de esas imágenes. Que navegan. Que navegan en otras profundidades. Pero esto es 21a división. Yo fui a una fiesta de guerra. Que había como cuatro. Siete Santa Marta. Y todavía. Con la lengua afuera. Vaga. Mundería. Yo con un tizón prendido. Y un hacho de agua florida. Pechase la que se prendan. Esos son sinvergüencería. Esos no son cosas de religión. Señores. Hay mucha gente. Que tienen el fanatismo. Hay mucha gente. Que tienen el fanatismo. Y es una realidad. Luz. Para el que la tenga. Luz. Para el. Que pueda. Hacer su cosa. Por eso yo digo. Yo hago fiesta en mi casa. Usted se montó. Tráigale el jarro. Yo tengo una habitación. La tercera. Que tiene. Yo creo. Que tengo más de mil juegos de pañuelos. Y hago cada fiesta. Son veintinueve. Y treinta y seis. Veintiséis. Juegos de pañuelos de tres. Para el que quiera. Móntese. Bebida tenga. Pero a la hora. De tú. Yo levanté esa mesa. Tú tienes que tenerlo tuyo. Bien amarrado. Por eso yo necesito. Yo siempre he dicho. El servidor. Tiene que tener. El montado. Y no el montado. En su casa. Es una celebración. Por eso yo no permito. Que nadie se me ría de nadie. Porque el que está montado. Está bien montado. Va a responder. Y el que no está montado. Se va a llevar. Lo que yo estoy entregando. Porque. Lo que yo estoy entregando. No se puede quedar. En mi casa. Tiene que salir a caminar. Entonces. De eso se trata. Por eso usted tiene que ir. A una fiesta. Usted vio a Anaísa. No te respondió. Usted vio a un cel. Y no te dijo nada. Te hablo de parate. Papá. Gracias a la misericordia. Sí papá. Con gracias a la misericordia. Al contrario. Comple a tu melón y déselo. Una botella de ron. Pero tu corazón sabe que no es tu luá. Porque el luá te reclama. Está debajo de la tierra. No sé si ustedes me entienden. A lo que yo quiero. Decir. Y quiero que ustedes me den. Se den. Me doy a entender hacia ustedes. Que Dios reparta muchas bendiciones. Que el espíritu de la salud sea. Que se compenete a cada uno de ustedes. En el nombre de ese Dios. Otro tema también. Que se habló mucho. Fue el San Elía. San Elía el varón. San Elía es San Elía. El varón el varón. El varón en 21 división. Es simplemente. El primer muerto que se entierra en un cementerio. Si yo me muero. Y compran un solar. Y me entierran a mí de primero. El varón de cementerio. ¿Quién va a ser Elías mucho? Así como pueden ver el varón. Hay varonesa. Entonces. Cuando está la procesión. Que se está llamando Elía. Que se sube el varón. Que se le infla la saliva. Perdón. Se le infla el vientre. Que hay un secreto grande. Que no sabe por qué. Al varón se le infla el vientre. Pero no lo voy a decir. Porque aquí no pueden aprender demasiado. Hay un secreto. El por qué al varón. Se le infla. El vientre. Y por qué bota. Espuma. No bota baba. Ni catarro. Ecusando la palestra. Una persona. No. El varón. El varón. Cuando el varón sube. Tiene que botar espuma. Inflarse de la barriga. Y automáticamente. Automáticamente. Donde aquel muerto. Está plasmado. Tiene que cambiarle la temperatura del cuerpo. Y ponerse frío. Los pies y la mano fría. Porque es un muerto. Va a darse sinvergüenza. Que por ahí yo viví con un varón montado. Que está bailando perrículo limpiado en el piso. Y comiéndose y jaltándose. Señores. Cuando el varón sube. Se le presenta la comida en la barriga. Y por eso se le pone una cruz. Hay muchos viejos. Que tienen una cábala. Cábala. Antigua. Que le ponían una plancha. Epa. Papa. Candelo. Celina y Leotrilio. Y yo vi un varón del cementerio jaltándose. Parece que el de Graciago ese tenía hambre. Se den cuenta el por qué que yo soy así. Que yo digo la cosa. Que yo lo veo. Yo tenía un vecino. Por mi casa. Que trabajaba con el varón. Y en una fiesta el varón le subió de verdad. Y lo dejó muerto ahí mismo. En paz de cáncer. Con los muertos no se relaja. Esas Anaísas que están por ahí. Esas Metresilí que andan por ahí. Dando golpes de cintura. Y chuleando y todo. Señores Metresilí. Una emuser. Que si dura 10 o 15 minutos es mucho. La Metresilí que yo conozco. La Metresilí Fruenda. Reina de Daumé. Reina de Daumé. Otro tema que también se habló. Mucho fue. El reino de Daumé. Ya que la mencioné. Que muchos piensan. Que quien le dio la riqueza. Al Cilí Fruenda. Fue Ogún. No. Eso es falso. Ogún le salvó el reino. Pero quien le dio la verdadera riqueza. Al Cilí Fruenda. Fue Agüe. Dios de las aguas. Lo que pasa que. Hay cosas profundas. Yo sé muchas cosas. Mucha historia de. La reina Fruenda. Y la historia de. El Cilí. Danto y ella. Que muchas dicen. Ah que son hermanas. Ellas nunca fueron hermanas. Ella fue su lacaya. Es como cuando. La reina. Ella como princesa. Su mamá. Para que ustedes. Me puedan entender. Le consiguió esa niña morenita. Y la crió junta. Para que jugaran. Y crecieron. Y le dieron el mismo privilegio. Que el Cilí Fruenda. Por eso que. El Cilí. Danto. Piel morena. Ella es blanca. Fina. De linaje. A llegar estos hombres. Ya ya siendo reina. El reino se. Se fue abajo. Vio esta morena. Molata. Ogún se enamoró. Como se enamoró. Se enamoró también. Ogún fegay. Porque la historia. Comienza por ahí. Por eso que dicen. Hay muchos. Oloacistas. Que dicen. Que la. La niña que tiene. La imagen de Cilí Danto. Hay muchas personas. Que lo dicen. No sé si es verdad. O es mentira. Dicen que esa hija. De Ogún fegay. Según. La historia. De por allá. Por eso yo. Hay cosas. Que yo no hablo. Si yo no las sé de fundamento. Simplemente. Estoy haciendo el tema. Estoy poniendo el tema. Entonces. A veces. Esa mulata. Ogún enamoró la mulata. Tuvo con la mulata. Y también. Se casó. Entonces. Se casó con Fredá. A Fredá. La hace cuenta. Le aruñó la cara. Vino esta mulata. Negra. Morena. Cogió su puñal. Y se lo clavó. Y se lo clavó. Y empendió la huida. Por eso que. En la ceremonia vudú. Nunca se le puede dar comida. A Danto. Primero que Fredá. Siempre se le da Danto. A Fredá. Y luego. A Danto. Idealmente nosotros. En la capital. Ahora que la cosa. Ha salido. Diferente. Nosotros. A la maestresa blanca. Y se le llamábamos. El Ciri Danto. Era la blanca. No era la negra. Pero. Las cosas. Y las historias. Las han destruccionado. Por muchos tiempos. Yo no. Profundizo mucho. En lo que es el vudú. Porque no es mi fuerte. Tengo cierto conocimiento. Porque he leído mucho. Y no es que. Tanto. He leído mucho. Porque hay mucha estupidez de ustedes. Que se meten a San Google. Y creen todo lo que dice San Google. Y no es así. Sino que. Tuve muy buenos maestros. Tuve muy buenos maestros. Tuve muy buena. Muy buena asesoría. Y supe discernir. Discernir. De lo que es. El vudú. Dentro de la división. Y su parentesco. Por eso hay algún tema. Que yo no comparto mucho. En la santería cubana. Que dicen. Que Oshun y Anaís. Es lo mismo. Eso es mentira. Oshun. Y Oshun. En la religión. Y Anaís. Es Anaís. Dentro de la división. Ahora. Es un ser. Son seres. O espíritu. Porque el ser. No se puede doplar. El ser. No se dopla. El ser. Es auténtico. Más no obstante. En la religión cubana. Yo puedo tener. Oshun. Tu Oshun. Tu Oshun. Tu Oshun. Y montarse. Tres. Oshun. En la misma ceremonia. Porque eso yo lo he investigado. Pero el ser. No se dopla. Anaísa es. Anaísa. Con siete secretos. De siete naciones. Pero eso es otra cosa. De que se deja. En su mundo. Y yo en mi mundo. Señores. Esto era todo. Que Dios me lo bendiga. Y que salude el Espíritu Santo. Radia cada uno de ustedes. Señores. Mañana. 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 Voy a lanzar. El video. Hablando sobre. Lo que va a pasar el 13 de enero. El trabajo de evolución. No lo voy a poner en vivo. Lo voy a mandar en. En. Por WhatsApp. Lo voy a. Lo voy a subir a las redes sociales. El que le interese en el video. Voy a decir todo. Este pendiente. Este pendiente. Dios me lo bendiga. Y que ese. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. me le dé sabiduría en cada uno de ustedes. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Los brujos. Los brujos remuevan los trabajos. Vienen balsamados. Vienen balsamado en tinaja. Y eso es un secreto grande. El que le interese. El que le interese. Lo voy a publicar mañana. En las redes sociales. No me tiren por Instagram. Ni por Instagram. Ni por Facebook. Ni por TikTok. Ustedes se comunican conmigo. Vía WhatsApp. Que la paz de Dios reine en cada uno de ustedes. Sandra. Mi hija. La bendiciones. Y yo ver que mi amor. Bendiciones para ti. Espero que en el 2023. Poder conocerte. Y podernos ver. No tanto de allá. Tanto de acá. Muchísimas bendiciones para todo. Dios me lo bendiga. Y que la paz de Dios. Este con cada uno de ustedes. Y como decían los brujos de antes. Societe Bonsoir. Bonsoir a la Societe. Bendiciones.